¿Quiénes estaban con Pérez Suárez como presuntos colaboradores de esa red de corrupción detectada en la principal industria petrolera venezolana? Recuérdese que el Ministerio Público tiene que decirle al tribunal qué hizo cada quien, cuál fue el delito que cometió cada quien en esa amplia red de corrupción. Y aquí precisamente le traemos algunos nombres. Aquí se menciona por ejemplo a Odoardo José Bordones Hernández, director gerente de Mercado Internacional, quien tenía dentro de sus facultades aprobar las estrategias para la comercialización en el mercado internacional de los hidrocarburos producidos por PDVSA para así maximizar todos los ingresos de la nación, garantizando de igual manera los insumos de productos y componentes en el mercado nacional. Y dice la Fiscalía, siendo este el ciudadano encargado de las aprobaciones correspondientes a las asignaciones de crudo con la venia del Vicepresidente de Comercio y Suministro, Pérez Suárez. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia